El parámetro más sencillo es lo que ocurrió en el proceso pasado, incluso ustedes vieron que el presidente Danilo Medina en una ocasión vino a Santiago y dijo, ajá, y el que gana la municipal, eso se refleja en la presidencial, yo no sé si tú recuerdas eso, yo no sé si tú recuerdas, en su momento pasamos el reporte. Entonces, el 5 de julio ya viene ahí, faltan 39 días ya hoy para las elecciones del 5 de julio. En el caso de las presidenciales habría que ver porque estamos observando los últimos días que el proyecto Leonel Fernández está aumentando y es sencillo, señores, es sencillo, coja el partido que tenía un 40, un ejemplo, y divídalo en dos. Ajá. ¿Cómo está el pastel? 20-20. Cuando usted lo divide. Exacto. ¿Cómo está el pastel? Por la amistad. Eso es sencillo, eso no hay, eso no hay que ser un conocedor de la política, un estudioso de la política. El problema es simple matemática. Sí. Eso no hay que ser un estudioso de la política para usted saber cómo está la situación.